De Colo-Colo yo nací, quiero a Devarty Valdés Ganaron la Libertador y eso jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no lo vas a entender Quedó malos momentos, cuantas veces la lloré Pero eso se me pasó, porque volví a recordar Que en el clásico a las madres le volvió a ganar papá Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la segunda, quiero ser campeón nacional Y con el llano, desde el cielo nos comienza a guiar Nuevamente a la gloria, pa' campeonar una vez más Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la segunda, quiero ser campeón nacional Y con el llano, desde el cielo nos comienza a guiar Nuevamente a la gloria, pa' campeonar una vez más Nuevamente a la gloria, pa' campeonar una vez más